Y continuamos con sucesos violentos, y es que una mujer se encuentra detenida después de una persecución policial que terminó en Westport el pasado sábado. Según indicaron las autoridades, recibieron una llamada alrededor de las 4 y 25 de la tarde con relación a un coche sospechoso y su ocupante, la cual resultó ser una mujer quien conducía intoxicada. Tal y como se ven las imágenes grabadas por testigos, cuando la policía finalmente detuvo a la mujer en la calle 47 y Pensilvania, la misma se negó a abrir la ventana y huyó. Para sorpresa de la policía, al momento de la detención se percataron que además de la mujer en el vehículo, había un niño quien afortunadamente no sufrió heridas.